Bueno, vamos a rematar con estas operaciones con fracciones. Evidentemente, primero tenemos que trabajar dentro de este paréntese, ímos a lo. Entonces, teríamos 2 tercios que divide a mínimo común múltiplo de 5 de 10, sería 10. Por tanto, sería 1 por 2, porque 10 entre 5 es 2, menos 1 por 1, más 1. Bien, esto daría 2 tercios que divide a 2 por 1 es 2, menos 1 por 1 es 1, por tanto, un décimo. Un décimo, más 1. Vamos a poner esto por aquí, para que no me estorbe ahora moito. A ver, aquí. Bueno, entonces, tenemos que hacer ahora a división. E o siguiente a hacer, por tanto, sería 2 tercios, por, porque sabemos que las divisiones facemos a multiplicación por la inversa de la segunda, entonces sería 10, dividido entre 1, más 1. Esto, si multiplicamos, quedanos 20. Se va a borrar, que me queda aquí esto raro. 20 tercios, más 1. Bien, mínimo común múltiplo ahora, e o 3. 3 entre 3, 1, por tanto, sería 20 por 1. Máis, 3 entre, esto se equivaldría a 1, ¿de acuerdo? 3 entre 1, 3, por tanto, 1 por 3. ¿Esto qué me da? Pues, 23 tercios. Y como no es simplificable, ahí se queda. Vamos a mover esto ahora para aquí. Bueno, ahora teño estos corchetes, que van a ser los primeros que tenemos que trabajar ahí dentro. Por tanto, tenemos 5 cuartos, que multiplica a, o resultado de operar aquí, mínimo común múltiplo, e o 4, de 12, 4, por tanto, sería 3 por 2, más 1 por 1. Perdoade, as letras que estoy facendo agora, pero no é cosa miña, que é cuestión do programita este que me está facendo unha mala faena. Máis, 3 octavos. Esto quedaría 5 cuartos, que multiplica a, 3 por 2, 6, más 1, 7. 7 cuartos. Máis, 3 octavos. Bueno, multiplicamos, nos da 7 por 5, 35. Dividido, entre 4 por 4, 16. Máis, 3 octavos. Mínimo común múltiplo, e 16. De 8, 16, e 16, o mínimo común múltiplo. Entonces, tenemos aquí, 35, más 3, por 2. Isto danos, 35, más 3 por 2, 6, 41, 10 a 6 agos. Imos coa derradeira. Bien, aquí temos uns corchetes, que nos indican que é ahí onde temos que operar primeiro. Temos 2 tercios, que divide a 2, menos por menos e máis, máis un quinto. Máis 2. Bien, 2 tercios, que divide a, temos que sacar factor común, y o mínimo común múltiplo. Nada, pues esto sería o mismo que, telo así, ¿verdad? De, por tanto, sería 5, 5 por 2, 10. 5 entre 5, 1. Por tanto, 1 por 1, máis 1. E, máis 2 aquí. Isto que dáme 2 tercios, que divide a 11 quintos, máis 2. Vou a puñer a batería, que si no, vou me quedarse en... Bueno, xa, lle puse en a batería, y estaba aquí. Vamos a ver... Esto é o mismo que 2 tercios por 5 onceavos, a inversa, cando dividimos, máis 2, máis 2. Agora, teño aquí unha multiplicación. Por tanto, isto é o que teño que operar. 2 por 5, 10. 3 por 11, 33. Máis 2. Sempre pasa algo raro cando fago un 2. Aí está. Xa sabemos que isto é o mesmo que decir 2 dividido por 1. Por tanto, un factor común, mínimo común múltiplo, perdón, 33. Isto nos daría 10 máis 2 por 33. O que nos dá un resultado de 10 máis 66 dividido entre 33, dándonos un resultado final de 76 33 avos. No podemos simplificar e aquí nos quedamos. Espero que xa irán as contas. Agora, vamos a pasar a outra cousa. Até logo. Tchau, ó. Tchau, tchau.